El director de la Oficina 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 necesitamos que nos escuche también estarían con mucho respeto porque usted tiene contratado aquí y ha hecho esto en su feudo familiar usted sabe que ninguna institución pública porque uno es funcionario, así como yo soy funcionario no tengo a ninguna pariente mía como diputado y eso se llama tráfico de influencias y también es un delito hay muchos delitos aquí que yo voy a negociar pero no, yo soy la que pregunta aquí y usted es el que me supone porque por eso vienes de lejos porque no me ha respondido porque tiene a toda su parentela aquí y a sus concubinas si usted es el gerente financiero aquí el director pintado está que no dice nada no él no tiene 30 años de estar aquí trabajando no me ha respondido es que le estoy respondiendo diputada mi esposa lleva 28 años de estar trabajando ¿por qué lo contrató? ¿quién lo contrata entonces? ¿le consta a usted que yo lo contraté? le estoy haciendo la pregunta no, es que yo le estoy preguntando yo le estoy diciendo que yo no lo contraté ¿quién contrató a su hijo entonces? recursos humanos y en ese entonces él fue reinstalado ¿y a su hermana quién la contrató? tampoco yo yo no hace nada entonces es que yo no soy ¿y a sus concubinas quién las contrató? recursos humanos yo no tenía nada que ver ahí ¿de qué concubina me hablas? ah bueno pues aquí está diga o sea que usted se pone bravo pues no es que es que no los señalamientos y el parcial Juanana López Rojas perdón Juanana López Rojas Mila Lainez y Manuela Elizabeth Manuela Lainez ¿trabaja aquí? yo no trabajé ah ya no pero no trabajó no trabajó nunca trabajó ¿y usted cree que no es falsedad? bueno pero Juanana López hay que buscar a López ahí apareja en el rol especial ah bueno ¿y ella no es su concubina? ¿o fue de su madre? fue ¿y ella también trabaja aquí? pero su esposa trabaja aquí ajá ¿y la otra mamá de su hijo también trabaja aquí? le consta ¿tiene las pruebas en mal? así lo estoy preguntando no es que la gente Juanana López trabaja aquí Juanana López trabaja aquí ¿y es concubina del señor o fue de su mamá? no es la segunda esposa es su segunda esposa yo no lo puedo decir es una vida personal eso no se puede decir ah o sea que usted no sabe como el curso más es que yo no sé si es concubina o no a ver a ella la contrató sabe se tapan se tapan la señora Catarina de León ¿quién es suya? hermana ¿y esa quién la contrató? ¿quién no la contrató? va usted no yo tampoco la contrató yo no debe estar trabajando usted se llama elmer Barrios ¿sabes en qué tiempo entró Catarina? se llama Catarina no importa usted ya tiene mucho tiempo aquí la sobrina la señora Názima que bueno mire Nancy Magdalena Brito de León y ahora le hemos echado la culpa por ti yo también no es que es la verdad aquí es la verdad un saludo por ti si ya estábamos cansando Nancy Magdalena Brito de León es sobrina la señora Agustina la recomendó y tengo las pruebas ahí ¿y usted la contrató? no la contrata el director yo hago procesos de estudio de diputada no pero tampoco la contrató ¿y quién es Nila Lainez del barrio? una auxiliar de enfermería y ella no tiene parentesco con usted ¿hay pruebas? le estoy haciendo la pregunta no es que eso es es que yo voy a decir ¿usted la conoce? ¿qué relación tiene usted con ella? nada ¿no la conoce? la conozco de vista como pero no tiene absolutamente una relación con la señora no mira la están negando diputada con todo respeto usted está dañando mi dignidad ante la población usted ha dañado la dignidad por 30 años ¡sí! de muchos pacientes vamos a ver el hospital porque sabe una cosa creo que es una pérdida de tiempo lo que es la noticia es una pérdida de tiempo y usted no no admite no admite de que aquí la diputada es lo que todas las personas han provocado por ejemplo en el caso de doña Catarina el diputado Armando Castillo el diputado Armando Castillo vino y se dio cuenta de la actitud de todas las personas aquí quiero decir públicamente y espero a los medios de comunicación de que se den cuenta de que la diputada se dio cuenta y eso lo que me dice si aquí me habla a mí que soy diputada cómo le habla el personal exacto lo que sí es la hermana de el jefe yo soy hermana no se presenta en las nuevas no se presenta no se presenta pero usted no sabe la mala atención que los enfermeros dan no en serio es que aquí están dando una mala atención a los pacientes eso es lo que ella no anda supervisando yo en ningún momento salí yo estaba aquí con los compañeros pero aquí los días supuestamente si ella es una diputada que va a investigar bien supuestamente viene a fiscalizar pero veo que aquí no viene a fiscalizar ella viene a atacarnos y así es lo que le da la oficina la oficina la oficina la oficina la oficina la oficina así nos va la oficina hasta aquí la oficina la oficina cómo lo tratan la gente y señor ministro de salud le exijo que luna el padre a una comisión aquí porque aquí hay un abuso de poder aquí hay un abuso de poder y yo no vine a hablar aquí con los que protege este señor si no quiero que protege a este señor yo no quiero hablar con él alguien que protege a este gerente financiero que no me se acerque conmigo porque yo no vengo a proteger a nadie que tiene años de tener este hospital como que es su feudo familiar ya basta de funcionarios que abusan del poder ya basta y si quiere poner una denuncia contra mí hágalo lo voy a hacer diputada no tenga pena con mucho gusto ahí nos vemos tratando mal a toda la gente así tratan a un diputado como tratan a un paciente correcto correcto me acompaña y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video no